Una vez. La tierra que siento al pisar En cada concierto al que voy La gente canta mi canción Se enciende el fuego El aire de tu suspirar Es como un viento al volar Y es cierto y grande como el mar Cuanto los quiero Esto no puede terminar Y yo no dejo de bailar Es una fiesta que no puede parar ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos, no paren de saltar ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy sé que somos muchos más ¡Oh, oh, 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 oh! Es el momento de gritar ¡Oh, oh, 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 oh! Los sueños se hacen realidad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!